El Olía Hostel Ebenestar alberga un centro de spa y de bienestar y está situado en el animado barrio de Lapa, en Río de Janeiro. Hay conexión wifi gratuita. Esta casa centenaria se halla a solo 500 metros del Arcos da Lapa, cerca de la calle Riachuelo y a pocos pasos del bar Boteco, Dorones y otros sitios para comer. El Olía presenta una decoración preciosa y ofrece habitaciones con ventilador y baño compartido exterior. Las habitaciones familiares también tienen zona de estar. El Olía Hostel Ebenestar sirve un desayuno buffet diario gratuito con zumos naturales y fruta fresca. Se imparten clases de yoga por un suplemento. Además, hay un salón compartido con televisión. El Olía se encuentra a solo 10 kilómetros del Cerro Pan de Azúcar, a 11 kilómetros de la Estatua del Cristo Redentor, a solo 10 minutos en coche del Estadio Maracana, a 1 kilómetro de la Estación de Metro de Gloria y a 17 kilómetros del Aeropuerto Internacional Galeao. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.